Rumba a Lampo, suena Arriboría Digital y ¡ala! ¡A la loco Henry, Guayán! ¡Vamos a bailar señores! ¡La gente de la carretera central! ¡Vuelve para mí! ¡Arriboría Digital! ¡Fuena José Carlos, José Ma! ¡Fuena José Carlos, para José Ma! ¡Fuena José Carlos, para María Cantieta y la guapita del rostro! ¡Ven a mí, ven a la zona! ¡Ven a mí, ven a su enamor! ¡Ven a mí, te quiero enseñar! ¡Mi voz y mi canción parece que olvidar! ¡Ven a mi rumba, la mara! ¡Rorororó, la mara! ¡Ven a mi rumba, la mara! ¡Ven a mi rumba, la mara! ¡Rororó, la mara! ¡Ven a mi rumba, la mara! ¡Ven a mi rumba, la mara! De la nube de la soledad De la nube de la soledad De la nube de la soledad Y ahora, vivo sin dimensión Para hacerte olvidar Báilame rumba, la mara Lululul, la mara 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 ¿Y dónde está la gente de Alianza Lima? Y la quinta universitaria Arriba, arriba, arriba Rigo, sabroso La gente en la carretera, señores Aquí está el estilo Armonía digital Eugenio Sinecubia Con los hijos Se creen con fin y cumpleaños Báilame rumba, la mara Báilame rumba, la mara Báilame rumba, la mara Báilame rumba, la mara ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Báilame rumba, arriba, 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 arriba Las chicas vírgenes Las chicas trabajadoras Las chicas fieles Chicas una bulla Báilame rumba, la mara Báilame rumba, la mara Y ahora, vamos a bailar mi gente. Mirela, arriba, ese. Ey, 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 ey. Oye, buen negocio, buen negocio. ¿Cómo dicen? Esa chica me afasó, esa chica me miró enamorada. Enamorada. Esa chica me afasó, esa chica me miró ilusionada. Ilusionada. Enamorada. No, ilusionada. Enamorada. No, ilusionada. No, familia, un nivel. Esa chica me afasó, esa chica me miró enamorada. Enamorada. Esa chica me afasó, esa chica me miró ilusionada. Ilusionada. Enamorada. No, ilusionada. Eh, enamorada. No, ilusionada. Eh, eh, ey, ey. Nadia Contreras. Madre mía. Señora Cárez. Señora. Arcoa y Ebrea. Edna Cárez. Enamorada. Edna Cárez. Edna Cárez. ¡Vamos, Cherry! ¡Alí! Me enamorará, no, ilusionarte Me enamorará, no, ilusionarte ¡Vamos, Cherry! ¡Ven a Cristian! Y su rico por... La única que nos va a dar con ellos ¡Chuqui! ¡Vamos, Chuqui! El único pleno José Carlos para Ibarra y Tostica El único pleno José Carlos para José Mara La gente en la gloria La familia vive ¡Ay, eh!